El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró que la llamada Ley Bonilla, por la que se amplió el mandato del gobernador de Baja California, Jaime Bonilla, de 2 a 5 años, es inválida. Por unanimidad, al emitir sus intenciones de voto, los 11 ministros del Pleno coincidieron en que el Congreso de Baja California violó la Constitución Federal con la reforma a su carta magna local, lo que modificó el mandato del gobernador Bonilla luego de que se realizó la elección. En consecuencia, la Corte declaró que el gobernador de Baja California, Jaime Bonilla, deberá permanecer en el cargo hasta 31 de octubre de 2021 próximo, y no hasta 2024. Pues sí, no estuve, desgraciadamente te oí en todos los detalles, pero me estaban pasando reportes, quedó muy clara la postura de ellos, ¿no? ¿Y la postura de usted cuál es, señor gobernador? Pues que nosotros sentimos que tenemos la razón, el Estado, el Congreso es un... es un congreso completamente soberano a sus decisiones, pero lo dije desde el principio, vamos a respetar la decisión de la Suprema Corte. Nos guste o no nos guste, esa es la decisión y se va a respetar. Sí, yo recuerdo el compromiso que en otra entrevista nos hizo de respetar lo que determinaba la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Sin embargo, estuvimos viendo también algunas declaraciones del presidente de la Suprema Corte de Justicia, el ministro presidente, en donde calificó a Arturo Saldívar de un fraude a la Constitución, lo que se pretendía en el Congreso de Baja California. ¿Qué responde usted a eso, gobernador? Pues yo creo que el Congreso es el que le tiene que responder a él, en este aspecto. Es un congreso soberano, es otro poder en el Estado, el Ejecutivo, el Legislativo, hay una separación muy clara y eso es un punto de vista del presidente. Y respeto su punto de vista, como yo respeto al Congreso de Baja California, que no es el Congreso de ahorita, es un Congreso anterior. Por cierto, panista, pero todos los estados son soberanos y a veces se olvida las facultades de cada uno de los congresos. Eso pues, obviamente, yo dije cuál es mi postura. Mi postura era de que decidían que si fuera 10-0 o 5-0 o 20, o los números que dieran, yo voy a respetar y eso es lo que voy a hacer. Yo cumplo con eso, independientemente que esté o no esté de acuerdo, eso no tiene nada que ver. O sea, tú puedes perder en un litigio, pero tú tienes tu verdad, pero tienes que respetar la decisión de la Suprema Corte, ¿verdad? Sin embargo, yo sí creo que los calificativos que usó contra el Congreso son fuera de lugar y es una falta de respeto a la soberanía de un Estado. Entonces, pero sin embargo, ahí está el fallo. Sí, el Congreso se reportó conmigo temprano, el presidente del Congreso, y me dijo que estaba esperando la sentencia para ver cómo venía. Ya sabemos la votación, pero es un asunto del Congreso. Yo en lo personal les dije desde el principio, si es 10 meses, acepto. Si es dos años, acepto. Si es cinco años, acepto. No hay ningún problema por eso. Pero todos tenemos nuestros derechos políticos y debemos defender nuestros derechos políticos. Y lo que el Estado va a hacer como Congreso, pues ellos ya sabrán. Porque mucha gente se malinterpreta, cree que es una edición mía, es una edición de un Congreso que ni siquiera es completamente ajeno a la legislatura que está ahorita. Correcto. Una última pregunta sobre este concepto. ¿Se siente usted violentado en su derecho político, gobernador? Bueno, pues no, yo no llegaría yo a tanto. Yo sí llegaría yo al, creo que no se fue realmente al fondo, fondo del asunto. Pero no, en realidad, mira, nosotros vamos a trabajar igual los dos años. Muy bien. Que si fueran cinco años, intensamente. Nosotros vamos a entregar buenas cuentas. Y si los detractores, la derecha, que ha sido la que sistemáticamente ha estado golpeando a nuestro gobierno, creen que tienen oportunidades, están equivocados. Morena vino para quedarse en Baja California.